Muy buenos días. A todos los integrantes de esta comisión de edificio agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria. Estando reunidos en la sala de sesiones de este recinto oficial del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos inicio siendo las 11 horas con 15 minutos del día 18 de agosto del 2020. Para lo cual le solicito al secretario técnico si va a tomar lista de asistencia para verificar coro legal. Como le indica se procede a tomar lista de asistencia. Regidor vocal, Mayra Javiola Delgado Carrillo. Presente. Regidor vocal, José Francisco Martínez Gabriel. Presente. Síndico vocal, Miriam Rubio Vega. Regidora Presidente, Sandra Pompeya Aceres Tejera. Presente. Le informo que al momento se encuentran tres regidores presentes integrantes de la comisión en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara coro legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que en ella se realizan. Muy bien, muchas gracias. Le solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como le indica, se procede a tomar, hará lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración de coro legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura o en su caso aprobación del acta de la Comisión de Servicios Públicos Complementarios del pasado 30 de julio del 2020. Número cuatro, lectura de correspondencia de esta comisión. Número cinco, asuntos varios. Número seis, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Número siete, clausura. Muy bien, pongo a su consideración de los presentes el orden del día. Le informo que el punto ha sido aprobado. Gracias. Para antes hago mención del oficio que se presenta, Número dos, sindicatura, siete, siete, cinco, diagonal 2020, asunto justificante de inasistencia. Donalá, Jalisco, agosto 18 del 2020. Sandra Pompeya, Aceres Tejeda, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Complementarios. Por este conducto le informo que por cuestiones de agenda inherentes a la representación de la presidencia municipal, arquitecto Juan Antonio González Mora, no podré asistir a la sesión ordinaria programada para el día de hoy, 18 de agosto, por lo que solicito que se me tenga justificada mi inasistencia. Sin más, por el momento agradezco de antemano, me despido reiterando la seguridad y mi consideración y respeto. Atentamente, 2020, año de la acción por el clima de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial. Abogada Miriam Rubio Vega, síndico municipal. Pongo a su consideración si aprobamos la constancia de justificación. Este punto ha sido aprobado. Aprobado, muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Que tiene que ver con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de servicios públicos, de la Comisión de Servicios Públicos Complementarios del 30 de julio del 2020. Bien, pongo a su consideración si podemos admitir la lectura del acta, ya que fue revisada con anterioridad. El punto ha sido aprobado. Sí, pasamos al siguiente punto. Que tiene que ver con la lectura de la correspondencia de esta comisión. Sí, me permito el uso de la voz. Llegó hasta esta presidencia, de esta comisión, un documento firmado por un grupo de locatarios del mercado Francisco Silva Romero, donde llegaban a un acuerdo de un reglamento interno con ellos. Pero el día de ayer me notifican que tuvieron alguna discrepancia en ese acuerdo que tomaron y van a tomar un nuevo acuerdo posteriormente. Entonces, considero yo necesario que sea mejor, esperemos, a tratar ese tema, para que ya lo platiquemos ya cuando sea un acuerdo definitivo. Lo pongo a consideración de ustedes si están de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. El punto se va a poner. Solo preguntarte, Presidenta. Sí. Ese acuerdo, ahí nosotros no tenemos nada que ir a platicar con ellos, ¿verdad? Ellos solitos están haciendo su propio reglamento de mercado, ya nada más para presentarlo a nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen conformada una asociación civil, entonces toman un acuerdo sobre todo en los arreglos que se hagan, en las mejoras, en los horarios que tengan de apertura y cierre del mercado, en las medidas de seguridad que están tomando ahorita por la contingencia de COVID. Sí, todo ese tipo de temas, ¿lo acuerdan? Entonces, al parecer ya tenían un acuerdo previo, pero ayer tuvieron ahí una pequeña discrepancia, entonces consideraron mejor volverse a reunir y tomar un nuevo acuerdo. Ok. Sí, pero es interno de ellos, nada más no lo hacen de nuestro permiso. Muy bien. Sí, vamos. Muy bien. Entonces, ¿podemos pasar al siguiente punto? Pasamos al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. Sí. No sé si alguien tenga algún asunto vario que tratar. Sí. Adelante, Región. Pasé en… fue el lunes, me parece, domingo, no recuerdo. ¿Qué día se hace el tianguis aquí abajo en Hacienda Real? Es el mismo domingo, ¿verdad? En Santa Paula es el domingo y en Hacienda Real es el tres semanas. Es la calle de… ¿El carril? Ajá. Es el domingo. El domingo. Y yo buscaba, yo buscaba algún inspector porque está abierto al tráfico del vehicular y están los puestos a los lados. La verdad es que pasas encima de las personas y van personas con los carritos, con carriolas, otros vendiendo otras cosas también con carrito y es un caos horrible, horrible. Yo pasé y dije, ¿qué está pasando aquí? No sé si pudiéramos mandar o platicar con Chema, que sería el de Mercados, Tiense Mercado, para ver si pudiera ponerle un poquito de atención, porque está bien peligroso, bien peligroso, en serio. Vas rozando a las personas con el vehículo. Porque se ponen de ambos lados. Sí, están de ambos lados y abiertos para el tráfico. Dices, pues, ¿cómo que no? Muchos carros van y van viendo el tiangue, porque van en mi casa, vamos buscando a ver qué lleva y todavía se para para comprar. O sea, hay que platicarlo porque sí está muy peligroso. Yo le propongo que necesitemos al jefe de Mercados y también a Movilidad, Movilidad para ver también en qué nos ocurrían ellos, porque creo que ahí juegan un papel muy importante ambas dependencias. Entonces, no sé si estoy de acuerdo, repito ahora también, que citemos a Mercados y a Movilidad para la próxima sesión, para ver qué podemos hacer ahí al respecto. Sin afectar a la gente, pero también buscar una solución. Sí, yo creo que tenemos, así como ahorita que estamos hablando de COVID y que buscamos que las personas, primero en la salud, entonces también yo creo que los tiempos tenemos que revisar y hay que buscar que sea primero la seguridad de las personas y no que estén permitiendo pasar los vehículos. Si se va a hacer el tianguis y si lo permiten de ambos lados, pues entonces cierra el carro, porque queda bien pequeñito y está la circulación para ambos lados. Sí, ahí ya Movilidad tendría que hacer un estudio, ¿no? Porque a lo mejor se cierra esa realidad, a lo mejor es una arteria fundamental, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero yo que pasé con mi carro, fue que lo dije ahí para pasar. Imagínate un... ¿Y pasa línea de cambio? Por suerte yo no la encontré en ninguno, pero no hubiese alcanzado. Sí, pues lo citamos a ambos, ¿les parece? ¿Sí? Lo someto a... ¿Sí? ¿Alguien? Ha sido aprobado la ciudadana. Gracias. Este, ¿algún, alguien otro? ¿Alguna pregunta, un tema? Bueno, yo traigo aquí un tema nada más, este, nada más para comunicarlo. En la sesión pasada, que tuvimos el día jueves, sesión de ayuntamiento, este, se tuvo a bien meter esta iniciativa con despensa de trámite que tiene que ver con solicitar un apoyo al gobierno estatal para la mejora del rastro, ¿sí? Este apoyo que esperemos que se pueda dar puede ser hasta con un monto máximo de cuatro millones y medio de pesos. Va a depender de, primero, si nos tienen considerados y, segundo, del monto que nos den. Dependiendo del monto que nos puedan otorgar, el municipio va a poner un 30%, o sea, ellos pondrían el 70% y nosotros el 30%, ¿sí? Dependiendo del monto. Entonces, este, este creo que es muy importante porque en dado caso de que se diera ese apoyo va a tener tres vertientes muy importantes. La primera que va a ser destinado para la mejora en la matanza de los animales, en específico de animales, este, cerdos sobre todo, que es donde más, este, mejoras requiere. El segundo, en mejoras de las instalaciones, un punto muy importante porque, según me dicen, no tienen ni siquiera unos baños como para atender al público, al ciudadano ni al mismo personal. Entonces, sí es muy importante que se incremente eso. Y la tercera vertiente del proyecto sería en darles capacitación tanto al personal como a los usuarios del rastro. Entonces, creo yo que es muy importante que sí se pueda hacer esto, que sí podamos entrar en este trámite que se nos pueda dar el municipio que va por parte de esta comisión, ya que también tenemos contemplado lo que es el rastro. Entonces, sí quise informarles en cuanto tengamos noticias de si fue aprobado y por cuánto es el presupuesto, se tendrá ya el proyecto definitivo y también aquí lo vamos a presentar para que vean en qué consiste el proyecto, de acuerdo al monto, que se nos haya fijado. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Nada más aclararme, Víctor, Presidenta. Dijiste que el Estado daría un 70% y el Ayuntamiento un 30%. Aquí estamos hablando más bien, sería más bien, el Estado nos daría una cantidad, un 100% y el municipio pondría un 30% más, ¿no? Ahí hablaríamos de un 130. Si fuera de esa forma sería un 100 más un 30. Pero entonces quiere decir que el Estado nada más nos va a dar un 70%. Cierta cantidad, porque si no estamos hablando de un 100 más un 30. Pero a lo que se refiere, los 4 millones, ¿a qué porcentaje corresponde del monto que el gobierno del Estado? Si nos dieran los 4 millones y medio, que sería el monto máximo, nosotros tendríamos que poner un millón 350 mil. Y ya estaríamos completando un 100. Un 100, exactamente. O sea, estamos completando un 100. Pero sí se podría hablar que entonces el gobierno del Estado nos está dando una cantidad completa. O sea, no nos está dando un 70. Una cantidad de, no sé, 4 millones. 4 millones. Y el municipio tendría que poner un 30% para completar. De hecho, la idea sería esa. Aún no sabemos cuánto va a ser el monto. Aún no lo sabemos. El monto máximo que nos pueden otorgar son 4 millones en medio. Pero aún no sabemos cuál es el monto máximo que nos pudieran otorgar. Y de ahí ya dependería el porcentaje. ¿Sí? Pues sí. Sí, 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 sí me quedó claro. Nada más no me queda claro. ¿Sí es el 100 o el 70? Sí, o sea, no me queda claro el manejarles un 70. Sí, el monto no sé si se define a qué porcentaje corresponde. Eso es lo que no me queda claro. Pero eso no va a ser hasta que quede definida la cifra. ¿Por qué manejarle un 70 si ellos simplemente están manejándote un monto en el cual te dicen yo te puedo ayudar con tanta cantidad y eso no tendríamos por qué manejarlo como un 70? No, lo podemos manejar como el 100. Hablo de un 70 en un dado caso de que fueran los 4 millones y medio de pesos, ¿no? Y nosotros tendríamos que poner un millón 350. Sí, poner un 30% adicional. Nosotros tendríamos que poner el 30% adicional a la cantidad que nos den, independientemente de la cantidad que sea. Exacto. Y más o menos como en cuánto tiempo? Cerraba el programa para poderse anotar en este mismo mes. O sea, en este mismo mes sabemos si fuimos beneficiados, ¿no? Porque cerraba el programa, eso era la premura de meterlo de inmediato y que se fuera con despensa de tránsito. Sí. Porque lo tendríamos que saber de manera inmediata. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro asunto, María? ¿No? Continuando. Pasamos al punto 6 de la orden del día. ¿Qué tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión? Pues lo dejamos abierto para la próxima sesión. Y si nadie tiene ningún otro tema, damos por concluida esta sesión, siendo las 11 horas con 34 minutos el día de su fecha. Muchas gracias a todos. Perfecto. Perfecto.